¿Cómo se pertenece a la comunidad de WordPress desde hace mucho tiempo? Es el responsable de Tres y Media Comunicación, que es una compañía que se dedica a estrategias de marketing online para todo tipo de empresas y emprendedores. Ha trabajado en medios de comunicación, en televisión y comenzó en el mundo de WordPress en el año 2006. Bueno, esto es lo que dice él, que hay que decir en su biografía. Lo más importante de Pablo, o lo más importante de cualquier persona en la comunidad, es la relación entre lo que recibe y lo que da. Y Pablo es una de esas personas que da muchísimo más, muchísimo conocimiento, muchísima amistad, mucho calor, mucho corazón, mucho más de lo que recibes, posiblemente. Aunque todos le queremos mucho, por supuesto. Y eso es lo que le hace una gran persona. Siempre está contribuyendo, siempre está dando excelentes charlas, que se prepara muy bien y que da gusto escucharle. Iza repasar su perfil en WordPress TV y lo veréis. Tiene un programa con Ana Cirujano, un billete a Chatanuga, que tenéis que verlo porque es muy auténtico. Y, bueno, además se dedica a ayudar en los foros, en las traducciones. Y es una persona muy activa en la comunidad. Pues nada, vamos a recibir con un fuertísimo aplauso y muchísimo cariño a Pablo Moratinos, que hoy nos habla de Zanshin, el legendario arte de la atención y el foco. Muy buenas tardes. Todos los que nos dedicamos al mundo de Internet, todos los profesionales, seguramente muchos de vosotros estaréis gestionando vuestras propias páginas web y otros probablemente estaréis trabajando con clientes. Cuando trabajamos con clientes, es muy habitual que gente que se dedica al mundo del desarrollo, al diseño, al marketing, al copywriting, tenga que dominar muchas disciplinas, muchas áreas de conocimiento que no son propiamente la suya. Seguramente, si alguna vez habéis preguntado a alguna vaca sagrada del mundo WordPress qué es lo que tenéis que hacer para empezar a trabajar en WordPress, os habrá dicho que hay que saber de HTML, por supuesto, de CSS, de PHP, algo de Javascript y seguramente en los últimos meses, años, os estarán hablando de React, pero también hay que saber un poco de analítica, hay que saber otro poquito de redes sociales, hay que saber escribir, hay que saber muchísimas cosas. Desde luego es una profesión apasionante, pero a la vez es una pasión también muy estresante. Y a veces, incluso cuando hablamos de todo esto, lo solemos mencionar de una manera como diciendo nos están pidiendo muchas más cosas de lo que están pidiendo en otras profesiones. Y esto es así, pero no siempre ha sido la profesión más dura. Hace 900 años, o más de 900 años, en el Japón medieval, había una casta dominante que era la de los samuráis. Los samuráis eran generales, eran cargos sobre todo militares, que tenían un alto grado de exigencia en su profesión. Cuando un niño nacía en una familia samurái, en el seno de una familia samurái, ya sabía que en el futuro iba a ser un samurái. Y tenía que prepararse desde niño para esa actividad. Y la preparación que requería era, básicamente, dominar el arte del sable o la espada, dominar el tiro con arco y el uso de la lanza y de la alabarda, no solamente pie en tierra, sino incluso a caballo. Y además debían ser expertos nadadores y debían saber bucear. Creo que todo esto es mucho más complicado que lo que tenemos que hacer nosotros, indudablemente. Su vida era todavía mucho más dura que la nuestra. Imaginaros ahora, en esa época, imaginaros como samuráis, con vuestra armadura de samurái, en medio del campo de batalla. Y en un momento dado estáis absolutamente rodeados de enemigos. Gente que quiere mataros. No sabes por dónde va a venir la próxima puñalada. Y tienes que utilizar todo lo que has aprendido durante tu vida, desde que eras niño, para protegerte. Solamente ese duro entrenamiento y ese estado de alerta constante es el que te va a ayudar a salir con vida de esa batalla. Y así es la vida del profesional que vive en Internet. Rodeado por un montón de amenazas, con una necesidad increíble de conocimiento de nuevas disciplinas para que no se te escape ninguna conversión, para que no tengas un problema de seguridad, para que la publicación que ibas a hacer en determinada red social cumpla el objetivo para el que fue creada. Al final, toda nuestra vida gira alrededor de todo esto. Me llamo Pablo Moratinos, soy samurái en 3 y media comunicación digital y sodoka en el blog de Rayola. Sodokas son estas personas que hacen caligrafía japonesa. ¿De acuerdo? Es mi forma de decir que soy redactor en Rayola. Y bueno, normalmente voy a trabajar con una armadura como la de la imagen. Bueno, el zanshin es un concepto japonés que viene de esta época de los samuráis que tiene una definición, un poco como todo este tipo de cosas relacionadas con el mundo de las artes marciales, es un poquito ambigua la explicación, ¿no? Pero podríamos traducirlo como un estado de vigilancia activa. El ser capaces de estar continuamente en esa situación de alerta, pero que no nos produzca un estrés o un nerviosismo que nos bloquee en la acción. Sino que precisamente ese estado de alerta sea lo suficientemente relajado para que seamos capaces de movernos con agilidad y que seamos capaces de protegernos. Esto es algo que aprendí yo hace muchos años, casi casi en otra vida, y que he intentado aplicarlo siempre en mi actividad profesional. He intentado siempre dominar determinadas técnicas que me ayuden precisamente en la realización de mi trabajo, pero que no me bloqueen de alguna manera. Y en el mundo digital hay un montón de herramientas que pueden ayudarnos a trabajar todo esto. Hoy me gustaría compartir con vosotros algunas de esas herramientas. Yo estoy seguro que muchas de ellas las conoceréis, pero quizás no hayáis pensado en ellas como esta herramienta que tiene que estar trabajando por detrás nuestro, cubriéndola en nuestras espaldas, intentando dedicarle el mínimo de atención necesario. Para eso me he imaginado a un samurái del mundo digital rodeado por todas esas cosas que le pueden atacar. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Lo primero con lo que quiero empezar es con las noticias. Con las noticias quiero decir esas menciones, esos comentarios que pueden salir en algunas plataformas. Y yo estoy seguro que esta herramienta la conocéis todos, pero en mi experiencia la verdad es que hay muy poca gente que la está usando. Y estoy hablando particularmente de Google Alerts. Google Alerts me ayuda a no tener que estar continuamente repitiendo cadenas de búsqueda para saber dónde se está hablando de mi marca o de la marca de mi cliente, y sobre todo poder recibir un aviso cuando se produce una mención de ese tipo. Si habéis entrado alguna vez en la herramienta de Google Alerts, fijaros cómo lo único que tenemos que hacer es meter una cadena de búsqueda y aplicar una serie de filtros. Es muy interesante porque la cadena de búsqueda admite concordancias amplias del tipo de las que se usan en el buscador de Google. Por ejemplo, ha mencionado amablemente Mon el podcast que tengo con Ana Cirujano de un billete a Chatanuga. Bueno, pues cada vez que alguien lo menciona en cualquier plataforma, si la mención incluye la palabra podcast y la palabra chatanuga, que no es una palabra muy habitual para la gente que escribe en castellano, por supuesto, pues recibiré un correo electrónico y podré ir ver si es alguien que se está cagando en el programa o si es alguien que está diciendo que le gusta y le hacemos un seguimiento. Es bonito que si alguien hace una mención de nuestro programa en cualquier plataforma, aunque no nos esté mencionando como en Twitter, pues poder ir y responderlo. Es un detalle bonito con la persona que lo ha escrito. O podemos irnos a defender si es un ataque, evidentemente. Para la gente que utilizamos WordPress y que cacharreamos, mucha gente que igual está haciendo modificaciones en el Functions PHP o que está haciendo alguna modificación en un plugin o cualquier cosa de este tipo, es muy habitual que nuestra página web en determinados momentos arroje errores PHP que nosotros a veces no los vemos. Son errores que no se manifiestan en el front, que no afectan inicialmente, hasta que sí que empiezan a afectar. Y esto es algo que también se puede ir monitorizando de alguna forma. Seguramente muchos habréis oído que cuando tenemos un problema en WordPress, activar el modo debug, que lo que hace es mostrarnos los errores que están saliendo en el sistema. Al ver ese error podemos corregir ese problema. Esto es algo muy básico. Simplemente es entrar en el wp-config y lo que se hace es cambiar el wp-debug-false por true. Y esto arroja una serie de errores en la parte superior de tu página web. Para hacerlo guay, para hacerlo bonito, podemos activar la posibilidad de que todos estos errores, en lugar de mostrarse en pantalla, se guarden en un log, se guarden en un fichero de texto. De tal manera que se van archivando allí y yo lo único que tengo que hacer es abrir ese fichero de texto y comprobar los errores que han salido. Y esto, como no se está manifestando en el front, porque estamos diciéndole que no se muestre, en la orden esta de display false, lo que está pasando es que los usuarios no ven esos errores, pero sí quedan archivados para que yo mire luego a ver qué es lo que está pasando antes de que se ponga el asunto más grave. Seguramente habrá algunos samuráis en la sala que ahora se han quedado ahí. Hostia, me habían dicho que estaban en una charla de marketing. Seguramente. No pasa nada. Como dice mi amigo Tellado, para eso hay un plugin. Bueno, pues tenemos un plugin que se llama debug, que lo que permite es hacer todo esto mismo que acabo de hablar de añadir código al wp-config, pero hacerlo a través de tics en un plugin. Y decimos que queremos habilitar el reporte, que luego queremos deshabilitar el que no se muestre, que lo guarde todo en un log, todo eso. Simplemente entramos, miramos nuestro log, vemos los errores que arroja, nadie se ha enterado y tomo las medidas correctivas suficientes. Pero nada más bonito que una web que no arroja ningún error, evidentemente. Vamos con la parte de las conversiones. CRO, ya sabéis que significa optimización de la conversión. Y para optimizar una conversión adecuadamente, lo primero que tengo que hacer es hacer un seguimiento del cumplimiento de esas conversiones. Para esto, la mejor herramienta, sobre todo porque es gratuita, es utilizar Google Analytics. Y en Google Analytics podemos configurar un seguimiento de objetivos y sobre todo un sistema de avisos de alertas. Configurar objetivos en Analytics es bastante fácil. Vais a encontrar un montón de tutoriales para hacerlo. Aquí hay algunos de los objetivos que aparecen en la página web de Tres y Media. Pues, perdón, por aquí. Consulta de la página de quiénes somos, que alguien nos envía un formulario, alguien hace una reserva de una plaza de un curso, una visita de más de tres minutos para nosotros es un objetivo cumplido, una visita de más de cinco páginas, es una visita muy profunda, para nosotros también es un objetivo. ¿Y qué sucede? Que esto, bueno, tú lo puedes ir revisando de una manera casual dentro de tu programa de analítica, pero puede suceder que en un momento dado haya un pico de tráfico muy bestia o un pico de cumplimiento de objetivos, o lo que es peor, una bajada muy, muy potente de objetivos que seguramente esté de alguna forma denunciando que algo más grave está pasando. Y si yo tengo dentro de mi programa de analítica, entro cada quince días a revisarlo, pues puede que tarde diez o doce días en descubrirlo, y esto es un problema. Entonces, para eso lo que podemos hacer es activar un sistema de alertas. Cada vez que hay una variación muy grande en el cumplimiento de objetivos, me llega una alerta. Puede ser una variación de porque hay mucho más o porque hay mucho menos. Una vez que recibo la alerta en el correo electrónico, puedo, de alguna forma, tomar una medida rápidamente. A nivel de redes sociales, y esto es muy interesante para la gente que se dedica al mundo del marketing, todos, estoy seguro de que todos programáis contenidos en Facebook. Por lo menos todos los que tengan clientes en Facebook. Y hacerlo desde el panel, desde el front de Facebook, pues está bien, pero no es precisamente un portento de usabilidad. Yo creo que cualquiera que lo haya utilizado para programar más de una publicación se habrá dado cuenta de que es un peñazo importante. Y para evitar esta situación, Facebook tiene una herramienta que se llama Creator Studio, que está muy bien, porque permite programar los contenidos tanto en Facebook como en Instagram. Y no solamente eso, sino que podemos verlos mediante un listado que se parece a un calendario editorial. Es bastante interesante. Yo os recomiendo utilizarlo si publicáis contenido habitualmente en Facebook, por ejemplo, los posts de vuestra página web, pues es muy interesante hacerlo así. Mucha gente me suele preguntar por qué utilizar el Creator Studio en lugar de una herramienta más avanzada de publicación de contenidos, como puede ser HotSuite, que es un gran clásico. Si no lo conocéis, HotSuite es una herramienta que permite gestionar y programar publicaciones en diferentes redes sociales. En mi experiencia, y esto no está basado en datos, sino en pura experiencia, el alcance de las publicaciones que han sido programadas desde HotSuite es menor que el de aquellas que han sido programadas desde Facebook. Supongo que es que Facebook, de alguna forma, intenta empujar para que utilicemos sus herramientas. Esto está solamente basado en mi experiencia, no en números. HotSuite tiene algunas funciones muy interesantes. No sé si hay gente aquí que está utilizando la versión de pago, pero además de poder manejar las columnas en las que podemos hacer un seguimiento, una monitorización, esto está bien, pero requiere estar pegado a la herramienta. Entrar todos los días, hacer un seguimiento. Esto no sería Zanshin, porque no es un estado de alerta relajado, sino que es muy activo, precisamente. Pero, además del sistema de las columnas, HotSuite tiene una extensión para Chrome súper interesante, que es el Hoodlet, que lo que permite es que se añade directamente a nuestro Chrome, y cuando estamos navegando y vamos al blog de Fernando Tellado y vemos un post que nos gusta, le damos al Hoodlet y automáticamente se sincroniza con mi cuenta de HotSuite, elijo la cuenta en la que lo quiero publicar y lo programo. Incluso le meto el autoprogramador de HotSuite. HotSuite tiene una herramienta que tú le dices, oye, prográmalo cuando tú quieras. Y lo que hace es, en función de tu comportamiento y de tus resultados, te escribe una hora y un día de la semana adecuado para esa publicación. Bueno, pues es muy cómodo, la verdad, es que es muy, muy rápido de hacer. Lo que os decía, simplemente visitamos una web, vemos que nos interesa, le damos al botón de Hoodlet y lo podemos programar cuando nosotros queramos. Sin tener que ir a la herramienta de Facebook Creator, sin tener que ir a la herramienta de HotSuite, nada, solamente desde la navegación. Y crear un calendario editorial mucho más interesante que el que estábamos viendo, por ejemplo, en Creator Studio. Particularmente yo lo utilizo sobre todo para Twitter, como podéis ver. Pero fijaros que es muy interesante porque podemos arrastrar los bloques, ir colocándolos en el orden que queramos, en el calendario que queramos. Es muy, muy interesante. Y además, tenemos las fuentes de contenido. En este caso, como podéis ver aquí en el ejemplo, la fuente de un feed de RSS, simplemente sincronizamos HotSuite con el RSS que nosotros queramos, nuestro blog, y automáticamente se autopublicará. Y luego el bulk composer, esto. Esto es una gozada, es una tontería muy grande, pero es una gozada. Lo que nos podemos hacer es crear una hoja de cálculo, un Excel, por ejemplo, en el que simplemente hago tres columnas. Una columna con fecha y hora, una columna con título y una columna con enlace. Y este CSV me lo subo directamente a HotSuite y se autopublica todo esto. Y esto sí que es rápido de gestionar un contenido. En un Excel, tacatacata, tacatacata, voy colocando el calendario y puedo ir rellenando todas las casillas muy rápidamente. Lo subo al bulk composer de HotSuite, verifico que se ven todas las entradas que he preparado, así hasta más de 250 entradas. Y directamente queda ya archivado para publicación. Muy cómodo. A nivel de experiencia de usuario, algo de lo que vengo hablando mucho últimamente y que es muy interesante, es el mundo de los test A.B. Los test A.B. nos van a permitir ir verificando cuáles son los mejores diseños, composiciones, las mejores decisiones que tomamos en nuestro sitio web. Hay muchas herramientas para hacer esto y en WordPress tenemos una en particular que me gusta mucho que ahora mencionaré. Esta herramienta nos va a permitir crear mapas de calor para fijarnos dónde está haciendo clic la gente en nuestra página web. Es alucinante saber dónde está haciendo la gente clic. Yo ya sé que de un listado de analítica vosotros podéis sacar un montón de sitios donde la gente ha hecho clic numéricamente, pero es muy difícil comparar entre ellos estos espacios porque los informes no permiten hacerlo, no permiten ver de una forma comparativa muy cómoda, pero en un mapa de calor lo vemos de una forma muy sencilla y podemos darnos cuenta enseguida de que las zonas más calientes de la web están por aquí. Además de los mapas de clic, tenemos los mapas de scroll. Esto es la leche. Nos va pintando con un color más caliente la zona donde más se fija la atención. Ahora ya sabemos cuál es el párrafo más interesante de este contenido. Si yo necesito meter una llamada de la acción potente, aquí es donde más va a llamar la atención. Y en último lugar, los mapas de tipo confeti, que son mapas de clics, pero que pueden estar segmentados de diferentes maneras. Por ejemplo, podríamos segmentar cuáles son los clics en función del dispositivo. ¿Qué dispositivo hace más números de clics? O podríamos segmentarlo por qué días de la semana se recibe cada uno de los clics. En un mapa de confeti, cada punto tiene un color diferente en función de esa segmentación. Por ejemplo, los del lunes son verdes, los del martes son azules, los del miércoles son rojos. Y podemos ir comparando el rendimiento de cada día en función de ese mapa de confeti. Dentro del mundo de los test A.B., que era como lo mencionaba al principio, tenemos herramientas como esta que os voy a presentar ahora, que lo que nos permite es comprobar dos versiones de la página, qué rendimiento tienen, cuál es la que obtiene normalmente una mejor conversión. Comparar la versión A de una página web con la versión B. Pueden ser botones distintos, textos distintos, títulos distintos, lo que sea. A mí me gusta mucho hacerlo con esta herramienta, Nelio A.B. Testing. Es una herramienta nativa diseñada para WordPress. La parte de test A.B., el que no quiera utilizar la de Nelio A.B. Testing, se puede hacer directamente con Google Optimize, que también es gratuito, pero Nelio A.B. Testing está muy bien. El problema de Nelio A.B. Testing es que la versión que está en el repositorio, que es gratuita, permite solamente hacer un número determinado de experimentos, sobre todo un número de muestras. Después hay que empezar a pagar. Los test de experiencia de usuario siempre han sido caros, así que hay que estar preparado para hacer inversiones en este terreno. Pero normalmente se le puede sacar mucho rendimiento. A nivel de posicionamiento en buscadores, algo facilísimo, algo para todo el mundo, es el uso de Search Console. No hace falta ser ningún lince para utilizar Search Console adecuadamente. Por lo menos sacar algunas ideas que puedan ayudarnos en nuestro negocio. En Search Console hay una parte, la parte para mí más interesante, es la parte esta de resultados de búsqueda, que es la que tengo aquí destacada, en la que podemos meter una horquilla de tiempo y evaluar cómo es el rendimiento de determinados contenidos de nuestra página web. Podemos evaluar las cadenas de búsqueda que utiliza la gente, es lo que se llama consultas, podemos ir segmentando los resultados por páginas, qué páginas obtienen mayor o menos rendimiento, por países, por dispositivo, por la apariencia en el buscador. Os pongo un ejemplo para que se vea muy fácilmente. Hace unos meses detecté un incremento en las impresiones de un resultado de mi página en el que hablaba sobre los borradores de Facebook. Era el típico tutorial sobre los borradores de Facebook. Y fui notando que, a pesar de que era una noticia o un post un poco antiguo, fui notando un leve incremento mantenido en el tiempo. Y dije, aquí está pasando algo raro con este resultado. Algo interesante, ¿no? Algo que debería estar ya caducado, estaba pasando algo interesante. Y entonces lo que hice fue actualizar ese contenido, meter una información más moderna, cambié las capturas de pantalla, estuve modificando parte de la explicación para actualizarlo a la respuesta que había en este momento. Y en ese momento detecté, ¡pum! Una variación del CTR bestial. De aquí, pegó un pico para arriba. Fijaros cómo, curiosamente, todo esto lo podía ir viendo en el console, fijaros cómo la vez que subía el CTR, la posición media, que es la línea naranja, iba bajando. Es decir, mejoraba el CTR la cantidad de clics que recibe respecto a las impresiones y, sin embargo, la posición media iba bajando. Y esto es raro. Pero, de nuevo, es una alerta que nos está diciendo que está pasando algo interesante. En este caso, bueno, ahí es cuando metimos el cambio, en este caso lo que estaba pasando era que Google había convertido ese resultado en un snippet destacado, en una posición cero. En lugar de aparecer en la lista orgánica, lo metía en la parte superior. Entonces, todos los clics se los estaba llevando el snippet destacado arriba, mientras que el resultado natural orgánico iba bajando un poquito de posición. Pero era el mismo resultado. Si nosotros no hubiéramos hecho un seguimiento de las búsquedas más importantes de nuestra página web, no habríamos detectado esa subida progresiva, no habríamos hecho ese cambio y no habríamos podido sacarle mucho más rendimiento a ese snippet del que estábamos sacando. Al final nos estábamos sacando prácticamente todos los clics. Esto se debió a un cambio que hubo en la forma en la que Facebook gestionaba los borradores en la aplicación móvil. ¿De acuerdo? Y parece que había un poco de caos. Bueno, pues se aprovecharon una oportunidad y Google Search Console fue quien nos dio esa alerta. A nivel de SEO también hay otra herramienta muy interesante que son los comprobadores de enlaces. Son herramientas que analizan todos los enlaces que tenéis en vuestra página web porque a poco que llevéis mucho tiempo escribiendo, seguramente algunos de los enlaces que indicasteis hace 3 o 4 años pues ya no funcionan porque la página web de destino se ha caído, porque ha cambiado su jerarquía, porque ha cambiado las URL, lo que sea, una migración, cualquier cosa. Hay una herramienta muy conocida que es Broken Links Checker, que lo que hace es, en un periodo de tiempo determinado, analiza todos los enlaces que tenéis en vuestra página web y comprueba que el destino es correcto, que es una URL que carga correctamente. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Es una herramienta muy interesante que tiene un consumo de recursos bestial y entonces lo interesante es activarla, hacer el examen y desactivarla. En este caso, lo único que tenéis, podéis hacer incluso meter una programación y decirle cada cuánto tiempo queréis ponerla en marcha. No tiene mucho sentido hacerlo con tanta frecuencia. Tenéis aquí, bueno, una configuración que la verdad es que es bastante sencilla, como veis además está muy bien traducido. Y lo que va haciendo es sacándonos este listado y nos va diciendo qué tipo de error es, en este caso es un 403, 404, lo que sea. Y desde la propia herramienta podemos modificar los enlaces, podemos anular el enlace o cambiarlo por otra URL. En ese momento podemos buscar un enlace alternativo y cambiarlo. Muy útil. Yo lo tengo programado, cada cierto tiempo voy, activo el plugin, hago una pasadita y lo desactivo y luego igual en dos o tres meses no lo vuelvo a activar. Depende un poco de vuestra frecuencia de publicación. A nivel de performance, a nivel de rendimiento de vuestra página web, esto también es una zona un poco crítica. Es muy importante, y esto lo podríamos haber metido en experiencia de usuario o en el apartado de SEO, igualmente en cualquiera de las dos partes, sobre todo a nivel de la velocidad de carga de la página. Seguramente todos habéis oído hablar de PageSpeed, de la herramienta de insights de Google, que luego afecta de alguna forma al posicionamiento. Lo que sabéis es que es muy importante que la página cargue rápido por vosotros y por Google, por las dos cosas. Bueno, pues hay un plugin también bastante interesante, que es un plugin de GTmetrix. GTmetrix es una herramienta también para medir la velocidad de carga de una página. Nos da resultados muy detallados sobre qué cada uno de los procedimientos que se va cargando en la página, cuánto lleva cada uno. No te da un resumen tan sencillito como Google PageSpeed, pero es algo muy completo si de verdad os interesa un poco el rendimiento de vuestra página. Pues con GTmetrix podemos hacer una cosa, que es elegir una serie de URLs y que GTmetrix vaya haciendo cargas regulares y que vaya midiendo los resultados. En lugar de hacerla solamente una vez, imaginad que tenéis una página que carga dinámicamente. Por ejemplo, la típica página de un blog, donde aparece un listado con las últimas entradas. Ahí el contenido va cambiando periódicamente según vais buscando, vais publicando, perdón. Pues podemos hacer que esa página de entradas se cargue automáticamente con GTmetrix. Y podemos crear un sistema de alertas en el que nos diga que en cualquier momento, cualquiera de estos parámetros tiene una modificación por encima o por debajo de un valor, directamente nos envíe un correo electrónico y una alerta. Vamos y resolvemos ese problema. De nuevo, otra herramienta que la dejamos trabajando sin tener que ocuparnos de ella y que solo nos avisa cuando ha habido un problema. Una página que tarda mucho tiempo en cargar o una página que de repente tiene un peso demasiado grande. En ambos casos, advertencia. Este sería un listado de, por ejemplo, un check-in para la página de contacto, para la página de inicio, para la página de las entradas o para una página de servicios. Y que vaya regularmente chequeándose. Como veis, cuando salen los resultados de los análisis, pues les sale la puntuación en GTmetrix. Puntuación de velocidad, el ESLOW, toda la información. Bueno, esta es la vida de un samurái del mundo digital. Como veis, son muchas cosas. Es cierto que algunas de las herramientas son más profundas que otras y requieren más o menos conocimiento. Pero poco a poco vamos encontrando herramientas que nos van ayudando y nos van dando, por lo menos, alertas, avisos, para que solamente tengamos que hacernos caso cuando empiecen a molestarnos. No hace falta dominar todas ellas, pero por lo menos en algunas de las más importantes y tener cierto conocimiento. Un hombre que atrapa mosca con palillos puede hacer cualquier cosa. ¿Alguien sabe quién dijo esto? ¿Quién? Ven aquí, ven aquí, vea. Sí, sí, ven, ven, sube, sube. Efectivamente, un gran samurái para agradecerte el acierto. La auténtica cinta del profesor Miyagi como auténtica samurái. Ahí está. Muchas gracias. Saburái. Si hay alguna pregunta, es el momento. Pablo, muy buenas. A ver... Ah, vale. Tengo dos preguntas. La primera, ¿notaste el CTR cambio cuando ahora Google dijo que cuando hay un feature snippet no puede aparecer el mismo resultado orgánico en la primera página? Estaba en la misma página el destacado y el orgánico. Ahora no, ahora te lo... Ya, esto fue en octubre, creo, del 2019. ¿Y notaste otra vez cambio? Sí, desapareció el SDIP destacado. Se mantuvo el orgánico y desapareció el destacado. Es decir, hice varios cambios, estuve jugando. La verdad es que era un resultado que para mí no era muy relevante porque no es un resultado que traiga clientes y lo utilicé más para experimentar. Una vez que conseguí el destacado intenté subir el orgánico lo más que pude a ver dónde estaba el tope. Y llegó un momento en el que no hice ningún cambio durante dos semanas aproximadamente pues estuvo variando muchísimo y en un momento ya desapareció el destacado y ya el orgánico se mantuvo donde estuvo. Fue jugando un poquito ahí y ahora está en posición dos, tres y ha creado un destacado que es del propio guía de usuario de Facebook que tenía mucho más sentido, claro. ¿Y cómo gestiona un samurái el tiempo? ¿Cómo dedica...? El tipo, como bien dicen los artistas del GTD el tiempo no se puede gestionar. La atención. Claro, la atención. Pues yo intento... La verdad es que soy muy malo en eso. Tengo que reconocer que no soy para nada un ejemplo en la gestión de la atención. Pero sí que hay una cosa que intento que es, como no puedo aislarme, no puedo aislar mi atención porque trabajo en compañía, trabajo muchas veces en casa y tengo familia habitualmente allí, no puedo hacerlo. Pero lo que sí que hago es que cuando centro mi atención en una tarea no suelo saltar de una a otra. Ese ahora que estoy en esa tarea intento no variar de ella. Y si hay un input de una llamada de cualquier cosa, apago y llamo cuando termino la hora. O hago una nota muy rápida en un papelillo que siempre digo algún papelillo y lo dejo ahí para el siguiente salto, para el siguiente cambio. Pero es muy, muy básico. Y desde luego soy muy fan de Google Calendar y de Evernote para guardar todas mis notas. Lo más importante para mí es tenerlo todo accesible siempre y en una herramienta que me permite tenerlo muy ordenado. Tengo un Evernote con muchísimas etiquetas para búsquedas y tal. Yo soy un poco hijo del GTD. Lo que he hecho ha sido con los años ir adaptándolo un poco a mi sistema. Pero sobre todo es eso, bloques de una hora en la que no hago cambio de tarea ni aunque se caiga el mundo. Simplemente. Pero vamos, nada del otro mundo. Buenas, aquí arriba. ¿Qué tal? Hola. Mira, lo único que... Lo de los mapas de calor no me quedó claro dónde, cómo... Bueno, claro, es que son muchas herramientas y sin entrar a fondo en ninguna. Los mapas de calor, la idea es que hay muchas herramientas para hacer mapas de calor. De hecho, en mi blog, en pluralmonatinos.es, tengo un artículo publicado hace muy poquito. En Twitter lo tengo como tuit destacado, por si quieres entrar, donde tengo un análisis de cómo hacer un mapa de calor. La idea es que cualquier herramienta, que hay muchas en el repositorio para hacer mapas de calor gratuitos, tú le das una URL. Durante un tiempo, esa herramienta lo que está haciendo es monitorizar el tráfico de los usuarios y ver dónde está haciendo clic. Y te va mostrando en el backend de WordPress, en el escritorio de WordPress, tienes una captura con una imagen para escritorio y para móvil donde te va marcando las zonas más calientes donde la gente está haciendo clic. Si hay 100 usuarios y 50 de ellos han hecho clic en un enlace, esa zona estará con un color más caliente que cualquier otra zona donde ha recibido menos clics. Entonces, hablamos de plugins que van sobre WordPress. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Se pueden hacer con herramientas externas también, pero las que funcionan sobre WordPress están muy bien. Bien, si tú no tienes una página con un volumen muy, muy bestia de datos, lo puedes hacer, o sea, de datos, perdón, de visitas, lo puedes hacer directamente con un plugin para WordPress. Si estás utilizando una, si tienes una página que quieres analizar con un tráfico muy bestia, es mejor que lo hagas con una herramienta externa porque todo el movimiento de datos se va a hacer en el servidor de la empresa que te está dando ese servicio. Y si no, tu hosting estaría sufriendo mucho. Pero con blog y sitios normales se puede hacer perfectamente gratis con herramientas de este tipo y se sacan muchas conclusiones. No solamente el mapa de calor clásico de clics, sino, como os decía, el mapa de scroll, que es muy curioso porque solemos darnos cuenta de cosas como que nadie llega al pie de la página y no ve los widgets o las notas que tenemos ahí abajo. Y luego el mapa de confeti es un poco más técnico, pero también merece la pena jugar con él. Es muy fácil, es muy barato y se pueden sacar conclusiones muy rápidamente. Muchas gracias. A ti. Hola, buenas tardes. Hola. Mencionando lo de la mapa de calor, han mencionado que es mejor hacer una herramienta externa, pero yo utilizo una y casi siempre he estado leyendo de que no era recomendable porque cargaba mucho la página. Depende del script que estén utilizando. Yo lo que digo es hacerlo con una herramienta externa si tienes mucho tráfico en tu página web porque las conexiones se hacen con el servidor de la herramienta. No se guarda, no son, digamos, procesos que se tienen que guardar en la tuya. Por eso recomiendo utilizar la de fuera. Ahora mismo no me acuerdo del nombre de la herramienta pero lo que utilizaba era un código que se insertaba en la head y ahí lo... Sí, un script. Un script que llama, sí. Bueno, eso no suele tener mucho... Si es un script solamente puede que sea una, dos, tres llamadas. Eso no es mucho problema. Es más problema el rendimiento de tener que estar haciendo muchos análisis simultáneamente si tienes muchas visitas. Que puede llegar... Claro, estás sumando un proceso más a la visita del usuario. Si ese proceso se está desarrollando dentro de tu servidor estás duplicando el gasto del servidor para servir esa página. Si lo estás duplicando con un servidor que está en un servicio ajeno pues mejor. Pero eso cuesta dinero. Vale. Y lo de la gestión del tiempo me ha llamado la atención. Perdona. Sí, sí. Y con permiso te recomiendo la técnica Pomodoro. Sí, la conozco. La conozco. Sí, sí. Sí, sí. He probado muchas cosas y... Y soy muy malo, ¿eh? Yo sí también soy malo. Sí, sí. La conozco, la conozco. La conozco. De hecho es una de las que utilizo para desarrollar mi sistema. Mi sistema absolutamente de coño. No es un sistema ni nada. Pero mi forma de trabajar vino de un poco de ahí y luego aplicando sobre todo todo el tema de las notas y todo eso y las etiquetas del sistema de GTD. Me gustaría estar mucho más avanzado pero muchas gracias por la recomendación. Gracias. Gracias a ti por la charla. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Buenas, muchas gracias por la charla. Yo conocí a GTmetrix y bueno, he visto que está el plugin este para WordPress. ¿Carga mucho tener esto instalado? No, porque tú le dices con qué frecuencia quieres que haga el análisis. Ah, vale. Tú le marcas una frecuencia o incluso una hora. Tú le puedes decir oye, hazlo solamente los sábados a las 12 de la noche. Buscas una franja que tengas poco tráfico y ya está. Vale, vale. Muchas gracias. Claro, depende también de la cantidad de páginas que quieras analizar. Tienes un servicio premium con el cual puedes analizar muchas más páginas que las que podrías hacer en el gratuito. Pero para analizar 5 o 6 páginas es muy poquita carga. No hay ningún problema con eso. Hay todo este tema de las advertencias del rendimiento con Google Site Kit con la herramienta que tiene publicada ahora Google también te hace advertencias relacionadas con PageSpeed Insights. Lo que pasa es que es verdad que los informes son mucho más simples. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.